Hola amigos del portal Feadulta, nos han llegado algunas cartas en las que nos habláis de dificultades para encontrar los comentarios al Evangelio del Domingo o algunos artículos. Vamos a tratar de explicar lo más elemental del manejo de la nueva web con este sencillo videotutorial. En la mitad de la página tenemos el contenido principal, es decir, el material que se renueva cada semana. Se divide en cinco pestañas, Eucaristía, Comentarios, Artículos 1, Artículos 2 y Multimedia. Al pinchar en cada una de ellas nos muestra el contenido de cada apartado. Por ejemplo, al pinchar en Comentarios aparecen los cuatro comentarios de la semana, Fray Marcos, Pagola, Martínez Lozano y Galarreta. Eliges el comentario que quieres leer y pinchas sobre el título o la foto, por ejemplo, pinchamos en el de Pagola. Cuando veas iconos de banderas, significa que puedes encontrar la traducción en el idioma correspondiente. Por ejemplo, podemos leerlo en italiano. Para leer otro artículo, hacemos clic en Portada y volvemos a buscar la pestaña y el artículo deseado. Esta vez buscamos el artículo de José Arregui, que está en Artículos 1. Imaginaos que después de leerlo decimos, me gustaría leer otros artículos de José Arregui. Volvemos a la portada y vamos al buscador avanzado. También puedes usar, para volver atrás, el botón de tu navegador. En el buscador avanzado tenemos a la izquierda unos menús desplegables para personalizar la búsqueda. En este caso elegimos autor, José Arregui. Le damos a buscar y ya tenemos todos los artículos de este autor. Las búsquedas se pueden hacer combinando varios criterios a la vez. Por ejemplo, comentarios de Enrique Martínez Lozano en el idioma italiano. Y en los dos últimos meses, es decir, desde el 20 de abril hasta el 20 de junio. Para buscar artículos más antiguos que todavía no hemos metido en la página nueva, pinchamos en Ayuda y en el acceso a la web anterior de Fe Adulta. Ahí encontraremos la web tal y como estaba hasta finales de mayo, que fue cuando estrenamos el nuevo diseño. Por último, comentaros que tenemos un montón de secciones muy interesantes en el pie de página. Como por ejemplo, un tablón de anuncios que sirve de punto de encuentro entre necesidades de los lectores. O por ejemplo, un cantoral variado muy útil para las celebraciones. Y de momento nada más. Para cualquier duda o comentarios, no dudéis en usar el formulario de contacto en el menú principal. Gracias. Y de momento nada más. Para cualquier duda o comentarios, no dudéis en usar el formulario de contacto en el menú principal.